Una guitarra blanca Por favor, déjennos bailar Por favor, que nos dejen bailar Hoy fue uno de esos días Me duele la espalda Y aunque estoy cansado Necesito un poco de diversión Por favor, déjennos bailar Por favor, que nos dejen bailar No hablen ahora de Nueva York Estar en Roma o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar acá No es un escapismo No estoy bajando la guardia Yo solo necesito Tan solo un poco Un poco de diversión Por favor, déjennos bailar Por favor, que nos dejen bailar No hablen ahora de Nueva York Estar en Roma o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar acá No hablen ahora de Nueva York No hablen ahora de Nueva York Go嫌 där No hablen ahora de Nueva York Estar en Nova o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar Solo quiero que nos dejen bailar Solo quiero que nos dejen bailar Gracias por ver el video